Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidas, bienvenidos. Este día miércoles caralas en la pista del Valparaíso Sporting. Hay 43 millones de pesos estimados en el PIC 6 millonarios. Se corre el clásico Liga Marítima de Chile. Vamos a revisar de inmediato cómo se viene esta nueva reunión de carreras en la pista del Valparaíso Sporting. Día miércoles 10 de octubre de 2018 se corre la jornada número 58 en la pista del Valparaíso Sporting. 15 competencias, 15 horas la primera, 21 con 30 la última. Director de turno del señor Mauricio Morel Tazara. Pozos a repartir durante la jornada 95 millones 500 mil pesos. Avanzamos a los aprontes en nuestra próxima sección. Hay muchos que destacan por la mañana y por la tarde también, así que ponga mucha atención. Tome nota en su revista Tierra Derecha. Comenzamos de inmediato en la primera competencia. Pagando pasó 500 en 29.51. Tipo de apleta 600 en 36.72 con 11.80. En la segunda destacaron Mabruca Spirit. 800 en 48.56 con 11.88. Y por fin soy feliz. 800 en 48.56 y 11.80 de finales. En la tercera Anatomic 400 con Aprendiz en 22.80. Borago 800 en 48.71 con 11.54. Nos vamos a la quinta. Ascot Magic con Israel Villagrana. Pronto 800 en 48.80 con 11.40. En la décima competencia Fuggeado 1000 metros en los 5.41 con 11.90. Hermano querido 800 con Aprendiz en 48.18 con 11.9 de finales. Para la undécima Momo 400 con Guillermo Antonio Pérez en 24.9 del partidor. En la décima cuarta Doña Caetana 400 con Aprendiz en 23.18 del partidor. Para la décima quinta Primastar 600 con Aprendiz en 36.18. Y 11.70 de finales. Comienzan a prepararse. Partieron. Hoy, carreras en el Valparaíso Sporting. No te las pierdas. Miércoles 7 de noviembre prosigue nuestro proceso para los tres años con el listado Asociación de Propietarios Finasangres de Carrera, Quinta Región. 1.600 metros y con 6.500.000 pesos al primer lugar. No se pierda estos intensos 1.600 metros. Recuerde, miércoles 7 de noviembre, los propietarios de la Quinta Región estarán de fiesta. Invita Valparaíso Sporting. Este miércoles 10 de octubre, carreras en el Valparaíso Sporting. 15 carreras. Primera carrera, 15 horas. Atención, juega el PIC 6 Millonario. Tiene un pozo estimado para el único ticket con 6 aciertos de 43 millones de pesos. PIC 6 Millonario, la gran apuesta del Valparaíso Sporting. No se olvide que hay 43 millones de pesos estimados en el PIC 6 Millonario. Y otros tantos millones también en superfectas, en las apuestas triples y todo. Vamos a revisar los pronósticos de inmediato. Llegan los pronósticos, los gustos de los especialistas de la revista Tierra Derecha, del portal hípicos.cl y también del diario La Hípica. Comenzamos, señores. La primera competencia, Tierra Derecha 6-9, hípicos.cl 2-13, la hípica 10 y 1. En la segunda, 1-7, Tierra Derecha 11-4, hípicos.cl 3-1, la hípica. En la tercera, 4-2, Tierra Derecha 2-6, hípicos.cl 2-1, la hípica. En el cuarto compromiso, anote 9-11, Tierra Derecha 9-6, hípicos.cl 9-8, el diario La Hípica. En la quinta, 2-9, Tierra Derecha 6-9, hípicos.cl 8-3, la hípica. En la sexta, 8-3, Tierra Derecha 8-3, hípicos.cl 7-8, la hípica. En la séptima, 8-4, para Tierra Derecha 8-10, hípicos.cl 8-9, la hípica. Vamos a la octava, 4-7, Tierra Derecha 1-7, hípicos.cl 10-2, la hípica. En la novena, Tierra Derecha 2-10, hípicos.cl 4-8, la hípica 6-1. En la décima, 4-1, Tierra Derecha 11-1, hípicos.cl 12-1, la hípica. En la décima, 9-4, Tierra Derecha 13-3, hípicos.cl, la hípica 11-1, duodécimo compromiso 7-11, Tierra Derecha, hípicos.cl 7-2, la hípica 5-1. En la décima, tercera, Tierra Derecha 13-2, hípicos.cl 1-12, la hípica 14-1. En la décima, 4-1, 16-9, Tierra Derecha 3-16, hípicos.cl, 16-15, la hípica y para la última competencia, 7-15, Tierra Derecha 9-13, hípicos.cl y la hípica 7-15, en la última. Este miércoles 10 de octubre, carreras en el Valparaíxos Sporting. 15 carreras. Primera carrera, 15 horas. ¡Atención! Juega el PIC 6 Millonario. Tiene un pozo estimado para el único ticket con 6 aciertos de 43 millones de pesos. PIC 6 Millonario, la gran apuesta del Valparaíxos Sporting. Miércoles 7 de noviembre, prosigue nuestro proceso para los 3 años con el listado Asociación de Propietarios Finasangres de Carrera, Quinta Región. 1.600 metros y con 6 millones 500 mil pesos al primer lugar. No se pierda estos intensos 1.600 metros. Recuerde, miércoles 7 de noviembre, los propietarios de la Quinta Región estarán de fiesta. Invita Valparaíxos Sporting. Nos vamos, llega el momento de despedirnos, agradeciéndoles vuestra compañía, invitándoles cordialmente a la jornada de este día de miércoles. Si no se olvide, 43 millones de pesos tiene el PIC 6 Millonario. Buena suerte, buenos aciertos. Chau.